Este miércoles 22 de octubre fue día de manifestaciones y bloqueos en Morelia. Primero, estudiantes que conforman el Movimiento de Creatuidad Educativa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Ucha se manifestaron en el acceso principal de Ciudad Universitaria para demostrar su solidaridad con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. En Apatzingana, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, dio a conocer que elementos de fuerza rural y ciudadana de Michoacán se han sumado a la búsqueda de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y que todos tienen fotografías de los jóvenes y recorren diversos lugares de zonas limitrofes entre Michoacán y Guerrero. En el Centro Histórico de Morelia se realizó una marcha convocada por el Frente Cívico-Social que aglutina a 20 organizaciones sindicales distintas. Los trabajadores protestaron principalmente por la escasez de recursos en áreas gubernamentales y privadas que han llevado a Michoacán a una crisis económica grave. Los trabajadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se sumaron a las manifestaciones convocadas por el Frente Cívico-Social, por lo que escuelas y oficinas universitarias cerraron sus puertas este miércoles. Se quedaron sin clases 55.000 alumnos de todas las áreas. En la Plaza Morelos de Morelia, en Asamblea, los agremiados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo-Estaspe acordaron participar en la marcha convocada por el Frente Cívico. Llevaron una manta en la que exigen cárcel para los responsables del desfalco financiero al Estado. En Apatzingán, el alcalde Alejandro Villanueva dijo que nuestro pasado nos compromete a disuadir un nuevo camino y replantear nuestras expectativas sociales, a sumar esfuerzos para caminar hacia el futuro, eso al participar como orador oficial del Bicentenario de la Expedición del Primer Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora, el presidente del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar, y el Edil de Apatzingán montaron una guardia de honor y colocaron una ofrenda floral en el monumento a la Constitución de Apatzingán. En Apatzingán, Michoacán, se realizó la sesión solemne del Congreso del Estado para conmemorar el Bicentenario de la Expedición del Primer Decreto Constitucional de la Libertad de la América Mexicana. El orador oficial, el diputado César Chávez Garibay, dijo que se debe valorar la historia, ya que en ella se guardan las acciones de las personas a través de los tiempos. El Comisionado para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, acudió con la representación del presidente Enrique Peña Nieto a la sesión solemne de Apatzingán, y dijo que México y Michoacán necesitan ciudadanos justos, honestos y de instituciones rectas, y que las reformas que se han logrado con acuerdos y el ejercicio político, con liderazgos de los actores, son un claro ejemplo de la confianza y del diálogo. Alfredo Castillo dijo que es imposible crecer al margen de la ley, ignorados a los poderes cuando solo es uno, y ese poder es México y de los mexicanos. El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, afirmó que no le ocasiona ningún problema y están en su derecho que los partidos políticos presenten una querella jurídica ante el Instituto Electoral de Michoacán por su presencia durante un acto de la CENOP, pues aseguró, si revisan mi participación, no hubo ninguna violación. El gobernador dijo que el gobierno federal, a través de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral, dijo que hemos trabajado en coordinación, siempre de la mano, tenemos información que siempre compartimos. El ambiente en Apatzingán se vio colorido en ese día de fiesta, donde también para la tarde se esperaba la presencia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para participar en los eventos de cierre de los festejos del Bicentenario, de la expedición del decreto conocido como la Constitución de Apatzingán. Cuasar TV, las noticias en breve.